saludos ahora veremos qué significa más p porque algunos cartuchos lo tienen y otros no la respuesta es sencilla el más p significa que los fabricantes de municiones meten un poco más de pólvora en el cartucho para que éstos aumenten un poco más de potencia pero también están aún los más p más que llevan los cartuchos al límite dándoles un poco más de potencia a continuación vamos a comparar del lado izquierdo tenemos la información del 38 especial más y del otro lado el 38 especial normal realmente aumenta un poco las estadísticas ahora otro ejemplo del lado izquierdo 9 milímetros normal y del lado derecho 9 milímetros más de nuevo vemos que aumentó un poco las estadísticas el lado negativo de usar este tipo de munición es que aumenta también un poco el retroceso del arma y también no todas las armas están diseñadas para soportar este tipo de munición para saber si tu arma puede soportar esta munición busca el modelo en google y descárgate el manual ahí te va a decir si si puede o no puede entonces camaradas esto ha sido todo por mí nos vemos hasta el próximo vídeo